¡Qué dulce encanto tienen tus recuerdos! Mercedita, aromada florecita, amor mío de una vez La conocí en el campo allá muy lejos una tarde Donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe Y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue Y amándolo con loco amor y así llegué a comprender Lo que es querer, lo que es sufrir porque le di mi corazón Por el tabacán, tu paso María va Y se ve el sol que huele a duendes María va María va Mírame, despierta, vida mía Tú no debes irte sin hablar Mírame, mi bien, como lo hacías Cuando me decías no te de olvidar Háblame, levanta la cabeza Quiero que me vuelvas a besar Antes que te alejes y que el frío Te envuelva la sombra de la eternidad Adiós, colonia, florencia, guillermina y el amor Adiós, chen, gente, porán, don Rogelio, la mazón Adiós, don Luisito, ventos, villana y cartadar Adiós, ingenio, las toscas y la zona forestal Deje que pasaran años, deje que pasara el tiempo Adiós, mi sargento, andaré con presentimiento Adiós, para siempre, adiós Que yo, el que me ha querido Y aquel que me tuvo en todo Que no me echan olvido Tiro el pueblito florido Un rinconcito abandonado Evocando mi pasado Yo jamás te olvidaré Mientras viva llevaré Como un recuerdo querido Porque en el Chapo ha sido Donde pase mi niñazo A orillas del río negro Escuché por vez primera Un dulce voz verdadera El amor de un ángel Por eso lejan ayer Mi recuerdo más sincero A vos expresar te quiero Hasta que te vuelva a ver Mientras viva llevaré Como un recuerdo querido Porque en el Chapo ha sido Donde pase mi niñazo